Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Scorpio, el día 27 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para Scorpio el 27 de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico para Scorpio el día 27 de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico para Scorpio el día 27 de noviembre de 2019? Reina de copas. En especial la mujer Scorpio es como que va a estar con los patos volados, es bastante desequilibrada, bastante... Reina de copas, mujer Scorpio, cáncer, Scorpio, Pisces. Sí, a ver por qué. Porque no cooperan, porque no cooperan, siente que en su trabajo no cooperan, siente que sienten secretos, y digo sentir por agua. Emociones turbulentas, sí, la persona de Scorpio. Peleas, problemas, sí. Cinco de oros. Nos habla de dificultad económica. A ver. La mujer Scorpio, el 27, va a estar bastante loca, bastante desquiciada, porque ya sea en el trabajo, como en su hogar, la cooperación. Como que sienten que no cooperan con ella, como que sienten que no cooperan para el bien común, ya sea de la familia o del trabajo. Sienten que, como que todo... Tienen secretos, como que esconden cosas, esconden información. Nos habla de pérdida, de tristeza, y que por esta razón, la mujer Scorpio o pierde dinero, o hace que su trabajo sea estéril. ¿Por qué? Todo tiene que ver con la cooperación de las personas que están al lado. Como que son infieles. Como que no son leales. Por las continuas, también se siente muy mal. La reina de copa invertido, la mujer Scorpio. Es Scorpio en general, ¿no? Pero más la mujer. Por las continuas peleas y los problemas que hay, ya sea en el ámbito laboral, o son peleas y conflictos en relación a la cooperación. La mujer Scorpio no puede lograr el 27 que la gente coopere, ya sea que coopere entre ellas o coopere entre ellos. Por ejemplo, si es una familia, siente que cada cual hace lo que se le canta al culo y no cooperan el uno con el otro para sacar adelante o la familia, o la empresa, o el trabajo, o una determinada tarea. Como que no son leales, no son leales al grupo, al grupo de trabajo. Como que no tiran, como que no trabajan o no funcionan para el bien común. Como que no entienden que si todos, el grupo, ya sea el grupo de trabajo o la familia, si cooperan para el bien común, se benefician todos. Y eso no lo están haciendo. Cada cual hace lo que se le canta y por eso esta mujer está mal, porque al hacer eso hay problemas, incluso dificultad económica y la mujer Scorpio siente que todo lo que hace no sirve para nada, porque cada uno, ya sea en el trabajo o en la familia, actúa de forma desleal. O sea, busca su propio interés y no la cooperación y no el bien común. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple, tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.